Me voy pero te dejo el corazón Porque no puede ser de otra manera Me voy pensando en ti, linda Habanera Porque tú eres el alma de mi sol Porque tú eres el alma de mi sol Y aunque vaya a la China o al Japón Para cantar al mundo mis canciones En medio de esas grandes emociones Contigo siempre está mi corazón Que se quedó en La Habana a ser de compañía Y solo espera el día de volvernos a encontrar Y mientras eso pasa Me conformo con cantar Esta lejanía me aturde Esta soledad me espalda Y cuando digo tu nombre Se me asunuda la garganta Y por eso voy por la carretera Pensando en La Habana Que me estás esperando Sigo de frente el camino Por el mundo voy cantando Siento un bombo mamita Tú me estás llamando Voy por la carretera Pero te voy por la carretera Pero te voy por la carretera Por eso mira Y me estás esperando Eso no puede ser No más que una sanción Y aunque tú no seas de Holanda Eres tú mi inspiración Vamos La Habana ¡Vamos de Pepe! ¡Vamos de Pepe! ¡Vole! ¡Arcelera Pepe, acelera Que estoy loco por llegar Para irme a vacilar A la Habana que me espera Loquísimo Loquísimo estoy por verla Para decirle cuánto la quiero Para decirle muchas cosas Bella mamá ¡Arcelera Pepe, acelera! Que estoy loco por llegar Para irme a vacilar A la Habana que me espera Me siento desesperado Y el corazón me palpita Para llegar a la Habana Y ver mi nena bonita Que linda ¡Arcelera Pepe, acelera! Que estoy loco por llegar Por eso mira Para irme a vacilar A la Habana que me espera Y es que el amor Y es que el amor Me está inclinando el alma Que me tiene medio loco Y no conozco la calma Mamita, rompeme el alma Para irme a vacilar Para irme a vacilar A la Habana que me espera ¡Viva la sobrina! Para irme a vacilar A la Habana que me espera Hola Habana, hola Habana, cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Hola Habana, hola Habana, cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Abran puertas y ventanas, que ya yo estoy en La Habana. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Siento una voz que me dice, agúzate. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Y aunque lejos estemos yo, siempre unido estará nuestro amor. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Ay Habana, mi linda Habana. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Ay Habanera, mi linda Habanera. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. ¡Ven, que me voy con el momo! Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. ¡Viva! Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. Voy por la carretera, pensando en mi habanera. Cuando más lejos estoy, con tu voz que me llama. ¡Viva! Gracias por ver el video.